de hecho muchos personajes que participaron en las elecciones pasadas perdieron todas las elecciones todo, entonces realmente es solo para fraccionar el voto y ver quién resulta y celebro muchísimo que hayan, digo ya sé que lo hicieron por estrategia, no lo hicieron por el bien del electorado celebro muchísimo que le hayan quitado el partido a este tramposo y corrupto de Gregorio Sánchez Martínez porque obviamente lo único que hacía era lucrar con el partido, claro que no lo hicieron por el bien de la ciudadanía lo hicieron precisamente para que no haya una manipulación electoral que Gregorio es especialista en esto con su partido, no pero si, o sea haz de cuenta, más y confianza por Quintana Roo fueron procreados en este sexenio el pescro no, entonces y el pescro estaba en poder de Gregorio Sánchez y Gregorio Sánchez pues obviamente tenías dos opciones, una o tenías que pagarle para que hiciera lo que ellos quieren o lo desapareces porque si no iba, como se dice y lo voy a decir tal cual, en el argot político iba a ser una cagazón entonces le quitan el partido que era su nicho de poder y velo, o sea él ha tocado todas las puertas y todo le ha dicho no, no porque eres un parásito político y así simplemente y ahí está el pobre luchando todavía para que le, pues ni tan pobre, digo pobre políticamente hablando, sin partido, sin elección y hasta sin esposa pero bueno, esos son asuntos muy privados que no nos metemos en esta mesa de referencia no no